Música Que pasa chavales un nuevo video bien tenemos aquí un nuevo gameplay Y en este caso nos encontramos en Counter Strike Global Offensive En un 2 contra 2 con mi primo Haneva Que tal primo Vamos a hacer la de siempre Vamos a ver si los calentamos En el calentamiento estos pavos no parecían que fuesen ahí Una maravilla Ahí viene primo Pasillo 2 Hay otro hay otro Buenisima loco Entre tu y yo chaval lo reventamos primo que buena Tengo su pistola con Stack Track y un montón Mínimo esta gente aunque no sea buena Me dio dinerico rico Igual que nosotros No todavía no estoy esperando Que se cumpla lo del mes ese del mercado Que creo que esta noche ya salía de fecha Primo izquierda Vale bom Buenisima loco Buenisima esa cobertura de espalda Vale he sido reventados eh Haneva ha comprado 4 objetos Primo tengo aquí una gallina Todo buena gente No es mía Ah es tuya Si A cuanto está el kilo de pollo Ya sabes que navidad esto sube de precio La misma desgracia Cuidado primo llevas la bomba tu Los tengo aquí en esquina eh A no ser que seas tu Vale me ha fundido eh 22 en 1 Derecha primo Izquierda Está en bomba el pavo Es que se está moviendo que flipa A mi en teoría me ha matado con la pipa eh No se si a lo mejor está haciendo eco o algo Que tensión loco Está en bomba derecha primo Seguramente Que cerdo loco Como se ha hecho las dos kills con la pistolita tío Yo es que cuando lo escuchan bomba tío Y no he escuchado que se ha ido Yo te lo he dicho por decir eh Que estaba en la derecha Pero estaba Vamos los dos izquierda Vale Cuidado que rusean eh No tengo tío Tengo humo solo Vale han tirado fuego por aquí Ese es el bueno de antes eh Espalda No base base primo Le veo Buena loco Vale no ha forzado así que No no esta no se tío Esta siendo asequible Esta siendo rico esto eh Tiro flash y entramos vale A lo loco por el medio Tira humo Tira humo derecha Va Va primo Cegador izquierda Vale fuego Como te quiero tío Como te quiero loco Vale 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 El pavo este es un parguela eh Esta siempre en el mismo sitio tío Ya Ahí tío Ahí Ahí abajo tío En el foso ese Como tu lo quieras llamar Ahora se moverá ahora eh No es tan tonto O sea ya le he hecho dos rondas ahí Digo yo vamos Me han escrito tío La hacemos la misma Tira flash No tengo He tirado humo contigo Cuanto espalda Primo una izquierda Ha dejado super tocado eh Primo otro Guau que buena Y con pipa chaval Ya ha salido en pantalla tío Que buenísima tío Crack A ver esa acá eh Hay que pintarla ya tío A ver si esta noche podemos hacer eso De open skin tío Si 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 Que tengo ganas Que te dije yo tío Esta guapísima Y la fama esa amarilla Que tu me dijiste También esta rota Tiro molo Tiro molo Tiro molo Derecho Vamos izquierda Primo ruseano izquierda Madre mia Se la ha llevado en la cabeza Va a la perdida eh Te lo juro loco Espera espera No vaya Vale me has quitado 9 En verdad Bomba primo Bomba 29 en 1 Ahí a tu derecha eh Donde antes vaya Te viene primo Te viene Te viene Date la vuelta Primo Grande Si señor Hombre Que humillación Chaval 6-1 No hay que cantar Historia Voy con el scout Tío O que Nah No voy a vacilar No voy a vacilar Voy yo por apartamento Me siento seguro Nada eh No escucho nada Vale Uno en su base Primo Te va por larga Info Otro en casa En casa De en casa Donde estamos Donde se coloca siempre Tu planta Ahí enfrente Tío Ah Estás todo ahí loco Hay que matarlo No o que Vale lo veo Uh Buah Lo tenías a nada Loco Claro Una bala Flipa Si le he metido una bala Y lo he matado Si no le Vamos vamos 83 entre Flipa ¿Y ese pin primo? Que estás En tu casa O en la otra Estoy en mi casa ¿Y ese pin compadre? No lo sé ¿Qué me estás contando? ¿A quién has estrangulado? Me compro aquí Voy Yo no Yo voy Voy por derecha Vale Estuvo por ahí No sé primo Yo con la USP esta Oh Movimiento Me han cegado Medio 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 Primo Estoy reventado 27 Respawn Primo Respawn Respawn Está tocadísimo 96 en 3 No me lo creo 96 en 3 Le he hecho Le soplas Y muere el pavo Te iba a apartamento Apartamento Loco Al menos Iba para allá Esperamos Ahí tiene 3 de vida ¿Sabes? Medio Con toda la cara Loco Con toda la cara De un simio ¿Sabes? Te viene por medio Ahí Está guapa Esa No creo yo Que valga Mucha pasta Tío Parce Está jugando A Eurotrack Simulator 2 Tío Agüita Me han cegado Vale Medio Puede O está en el humo O no está en medio Palacio muerto Info del segundo Sin existencia ¿No? Hostia Palacio Me ha pillado Cambiado de arma Y apartamento Te bajan por ahí Está dando la vuelta El pavo Que se creía Que no lo escuchaba ¿Sabes? Hemos ganado ya ¿No primo? Bueno gente Pues partidita rápida No sé Aquí en esto Del 2 contra 2 Nos parten el hocico O reventamos Así de simple Y nada Muchísimas gracias Por haber estado ahí Ya sabéis Un vídeo más Todos los nuevos bienvenidos Suscribiros Adelante Vídeo diario Más o menos Y nada gente Que estoy de viaje Y demás Y es un esfuerzo Teneros este vídeo Aquí hoy Nada Un abrazo muy fuerte Pasadlo muy bien Con los videojuegos Teneros este vídeo